Amigos y amigas que tengan excelente día, tienes que ver esto que informó el presidente Andrés Manuel López Obrador al pueblo de México desde Acapulco, de Sierra el Ocico a la oposición. Antes de poner la información los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y amigos, ¿se acuerdan que la oposición, Xochitl Galvez, Lili Tellez, Kenia López, Loret de Mola, toda esa bola de pandilleros, decían y armaron una campaña diciendo que el presidente de México había abandonado el pueblo de Acapulco tras el desastre que dejó el huracán Otis? Pues hoy el presidente de México le cumplió al pueblo de Acapulco y le cierra el hocico a la oposición con todo esto que informó al pueblo de México. Pues vamos amigos rápidamente a escuchar la mañanera. Bueno, pues este es el informe de todo el plan de reconstrucción. Agradecemos primero la colaboración, el apoyo de los pobladores de Coyuca y de Acapulco, la solidaridad de mucha gente de todo el país. Tenemos aquí que recordar que servidores públicos que están trabajando en Acapulco desde el mismo día del huracán, han abandonado a sus familias, a sus comunidades por venir a ayudar a Acapulco. Hay unos servidores de la nación, los que han hecho los censos casa por casa, los que han entregado los apoyos a las familias. Lamentamos muchísimo que hace unos días hubo un accidente porque se quedan algunos aquí en Acapulco, otros van a Chilpancingos, se trasladan todos los días. Hubo un accidente y tres de estos servidores de la nación fallecieron de Papantla, Veracruz. Les enviamos un abrazo a sus familiares, a sus amigos. Hay tres que están siendo atendidos, heridos, también estamos pendientes y mucha gente que ha estado ayudando a Acapulco. Y se va avanzando como ha quedado de manifiesto. Vamos a seguir informando periódicamente. Ya todas las familias de Acapulco tienen sus recursos para la reconstrucción de sus viviendas. estamos hablando de 250 mil familias que ya tienen en sus manos sus apoyos, que ya están adquiriendo materiales de construcción, que ya están rehabilitando sus casas. Eso nos da mucho gusto. También, como aquí se ha informado, ya se están entregando enseres domésticos 80 mil paquetes, pero son alrededor de 250 mil. Son tantos que no se pudieron conseguir en el mercado interno. En nuestro país se tuvieron que hacer gestiones para adquirir estos electrodomésticos en China, en Corea. Ya se tiene la contratación de estos enseres y a más tardar, en marzo, van a estar ya en los hogares de todas las familias de Acapulco y de Coyuca. Ya hemos visto cómo ha actuado de manera ejemplar la Secretaría de Bienestar, pero también otras dependencias, la Comisión Federal de Electricidad, le agradecemos mucho a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión del Agua, el restablecer el servicio de agua y todavía vamos a seguir trabajando en mejoras para el desarrollo urbano en Acapulco y en Coyuca, lo que tiene que ver con agua, con drenaje, va a continuar la labor de limpieza, desde luego lo relacionado con la salud y la educación. Ya tenemos el presupuesto para la rehabilitación de todas las escuelas y en todos los casos lo estamos haciendo con el apoyo de la gente. La rehabilitación de las escuelas pues es con la sociedad de madres y de padres de familia, de todas las escuelas, la rehabilitación de mercados pues con la participación de los locatarios y como ya dije en la rehabilitación de las viviendas pues con la gente y un sistema de autoconstrucción. Se les dan los recursos, ellos están adquiriendo los materiales, contratan a los maestros de la construcción y así vamos avanzando. Es una labor conjunta, nos están ayudando bastante los empresarios de Acapulco y del país, nos ayudan para que se invierta en la rehabilitación de condominios, de hoteles y estamos también ayudando. Por eso le agradecemos mucho a Francisco Cervantes, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que está aquí con nosotros y a muchos otros empresarios del sector turismo en Acapulco y en el país. Y vamos a continuar con esto. Y termino pues diciéndoles que vamos a seguir informando del avance. Me gustaría que regresáramos, vamos a hacerlo, pero que cuando regresemos a otra conferencia aquí en Acapulco ya empecemos a entregar los primeros certificados de rehabilitación de las casas. Eso sería algo extraordinario. Hoy también, porque es una demanda desde el primer día que llegué aquí a Acapulco, el día del huracán, en el medio rural de Acapulco, muchos campesinos. Y me tocó constatar cómo habían perdido sus cosechas, sobre todo lo relacionado con la producción de maíz. Y decirles que a partir de hoy, igual a los pescadores, se les van a entregar ya todos sus apoyos. Y vamos a seguir adelante. Pues eso es lo que queríamos informarles. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información. Dejen sus comentarios y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.